Una luz distinta alumbra tu paso cuando llegas a la escuela y cruzas el patio cuando entras al aula y ves los muchachos una extraña primavera te anida los brazos que lindo camino andar alumbrando brota de ti una semilla de sol flor enamorada del mañana y la razón brota de ti una semilla de sol el maestro labra una tierra pura la tierra del pensamiento la idea la duda mira los cuadernos va de banco en banco aclarando el horizonte regando los tallos que lindo camino andar alumbrando brota de ti una semilla de sol flor enamorada del mañana y la razón brota de ti una semilla de sol brota de ti una semilla de sol y cuando regresa con la voz cansada sigue trabajando firme para otra jornada brota de ti una semilla de sol y se duerme oyendo voces en el alma desde el fondo de su pueblo sus niños lo llaman que lindo destino maestro de mi patria brota de ti una semilla de sol flor enamorada de ti una semilla de sol flor enamorada del mañana y la razón brota de ti una semilla de sol flor enamorada del mañana y la razón brota de ti una semilla de sol qué lindo destino maestro de mi patria flor enamorada del mañana flor enamorada del mañana brota de ti una semilla de sol burla de ti una semilla de sol